De corte edad pero muy largo el historial Discreto me muevo para trabajar Me metí de lleno aquí en el refuego Para hacer dinero todo lo que tengo Solo me lo fui a ganar Y no es que quiera apantallar Pero respaldo sobra y es de más Decirles que las puedo Porque les conecto a diario material La fajada al sitio es por seguridad De Tijuana suben hasta LA Seguido me enfierto cuando hay un festejo Siempre a donde llego No me miran solo me acompañan tres atrás Y la bendición de mi ama Que a donde vaya conmigo aquí va Todos sus consejos fueron pieza clave para progresar Sin tanto ruido y bien tranquilo También me gusta tirar relajo No me pierdo un rato Hay que pasarla bien Y que hay que hacer Las morritas Al fondo están marcando Quierenme mí Yo tengo pa' unas cuatro Al compa Pablo se ve el saludo Aquí seguimos bien fuerte el amor Toda la pelea que ayer se invirtió Hoy dobleteamos Ahí le va su corrido viejano Y andamos al 13-14 pa' que sepan Puro grupo remanente El gom por un lado no puede faltar Quien voy a echarle amigos que son de lealtad No es grande la bola pero si le atoran conectes de sobra La confianza ahora no a cualquiera se le da Al ya yo mando a saludar Una piconchada y a celebrar Por todo lo vivido es que muy seguido toca coronar Una fecha marcada no voy a olvidar Tatuada la llevo en mi brazo va Sé que al día del cielo me cuida mi abuelo Nunca me doblego el reflejo del viejo solo me motiva más Mi apellido a resaltar El pelayo varios me ubican por ahí Firme el cuñado sabe que a la orden para generar Sin tanto ruido y bien tranquilo También me gusta tirar relajo me empiezo un rato Hay que pasarla bien y que hay que hacer Las morritas al fondo están marcando Quieren de mí yo tengo pa' unas cuatro De hablar vieja no en corto se jaló Pero que empiece con mi corridón Botellas, fresitas y un encerrón Ahí nos miramos ¡Gracias!